¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a ver, vamos a continuar con nuestra serie de force fields. El día de hoy vamos a ver uno bastante, siempre digo lo mismo, lo sé, pero pues que, no sé, a mí me emociona esto, no lo puedo evitar, van a disculpar, pero pues soy un apasionado de estas cosas, por algo lo hago. Vamos a hacer RY, vamos a girar esto a 90 grados simplemente para que sea más fácil para el force field y vamos a agregar el siguiente force field, el que se llama Curve Guide. Perdón, ya que todavía estoy medio enfermito. Ah, problema llegar a esta edad. No, mentira, siempre he sido así de enfermizo con la garganta, por alguna razón. Siempre, siempre. Vamos a hacer esto un poquito más grande, que tal vez vamos a hacerlo. Pero, eh, ya sé. Vamos a hacer ahí y ahora por acá. Ahora, me imagino que usted ya habrá deducido por dónde va la situación. Vamos a hacer esto quizá, estos dos más hacia arriba. Y este, decía, este más hacia abajo. Uy, no sé qué pasó, pero se salió de los linderos. Ok, ahora, ya teniendo esto, este es nuestro force field, ya hay un extremo A y un extremo B. Entre ese extremo A y extremo B hay una serie de nodos. Entonces, ¿podemos subdividir? Sí, sí, podemos subdividir. Este momento no lo vamos a hacer, pero podemos subdividir como para tener todavía más control sobre la curva que vayamos haciendo. Esta curva no necesariamente tiene que ser en 2D. Puede ser, por supuesto, en 3D sin ningún problema. Y, pues, repito, podemos hacer, perdón, básicamente lo que se nos venga en gana con esta curva maravillosa. Ok, dejémoslo ahí solamente, pues, porque vamos, es una muestra. Así que vamos a crear nuestro sistema de partículas, como siempre. Vamos a darle unos 200 de vida. Y vamos a hacer uno bonito. 50.000 partículas, solamente para que se vea, pues, para que tenga gracia. No vamos a hacer absolutamente nada más con las partículas. Me acerco un poquitito, solo para que usted vea cuál es la finalidad de esto. Mire qué bonito. Mire qué belleza. No me diga que no. Es una chulada. Es una chulada. ¿Sí? Así que, nada. Eso es precisamente lo que hace este false field. Hace que el sistema de partículas o las partículas, pues, sigan una curvatura determinada. Por eso se llama Curl Guide. ¿Ya? Porque es una guía que sirve para que las curvas sigan una especie de patrón determinado. ¿Ya? No hay mucho más que decir al respecto, pues, excepto gustar y gozar de este maravilloso efecto. Pero, nada. Eso es mayormente de lo que se trata este false field. Delicioso. No le parece. A mí, en lo personal, me parece verdaderamente maravilloso. Y, pues, nada. Esto es las propiedades. Como se podrá imaginar, pues, hay un mínimo. Esto, ya, entiéndase, es la, digamos, el radio de afectación de los inicios, de las puntitas, digamos, de nuestro force field. Pero, en realidad, es poca la diferencia que hace en cuanto a la, digamos, al valor que se le da al force field. Por supuesto que hay una forma de hacerlo un poco más libre. Entiéndase que una vez que llegue al final, las partículas simplemente siguen su normal comportamiento. Es decir, vea, ya son víctimas de la gravedad. Vamos a dejarlo en cero de nuevo. Hay un porcentaje. En realidad, no es un porcentaje de caída, sino es más bien un porcentaje de la fuerza que hay entre los dos extremos. Ya, eso es más o menos de lo que va esta cuestión. Ahora, hay un porcentaje de apegamiento, digamos, a la forma del force field. Ya, en realidad, esto es poco lo que cambia. Y muy poco más que decir al respecto. Este es, damas y caballeros, el force field curve guide. Y no hay mucho más que decir, como le decía. Así que, pues, que si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido. Sea bienvenida, quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y, pues, que espero yo más de algo de lo que vea usted acá le puede servir a usted. También, si cree que le puede servir a alguien más, pues, dile like y compártalo. Para que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal. Si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la dirección, en la descripción, perdón, del video. Y en el post, en el blog, la dirección del blog, también aquí abajito. Junto con mi dirección de Patreon, en caso de que usted se quiera convertir en uno de mis maravillosísimos y amadísimos benefactores. Pues, la dirección está ahí. Finalmente, si a usted le gusta leer, pues, le dejo el link de compra hacia mi libro. Cuentos de desempleo, nada que ver con Blender, por supuesto. Es pura ficción. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.